El edificio, el edificio, el edificio. El día de ayer, en horas nocturnas, estaban removiendo y removieron el rótulo de mosaico seca de El Salvador. A raíz de eso, decidimos intervenirlo y allanar este lugar. Vamos a encontrar todas las computadoras y documentos que encontramos. Se nombra como representante legal al señor Rubén Alonso Hernández Ventura, salvadoreño. Y al señor Joseph Rockenberg, panameño, como administrador propietario el salvadoreño y como administrador suplente el panameño. Unas casas, pero las tiene arrendadas. Según la información que nos dan aquí los empleados de esta persona, él prácticamente pasa más tiempo en Panamá que en El Salvador. ¿Cuál es el nombre de él? Es el señor Rubén Alonso Hernández Ventura. Vamos a tener que allanar los locales aquí adyacentes porque tenemos información de que también hay más documentos. El allanamiento fue por la... Vamos a incautar todo, computadoras y documentos que encontramos. No es nada. Escoimi gu palado. Enlazé.